Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Alianza de Lima Gracias a todos los que me estáis mandando camisetas, tengo una lista con más de 50 Así que paciencia, que poco a poco las iré trayendo Pero ya sabes que en comentarios me puedes dejar que más equipos quieres ver por aquí Una vez hayas hecho esto, podemos empezar Bueno, pues muchísimas gracias al amigo Sergio MT porque me han pasado las camisetas Ya sabéis que yo voy a reaccionar, no voy a analizarlas porque tampoco conozco la historia Ni del equipo, ni tampoco de las camisetas Así que yo voy a dar mi impresión más estética que otra cosa Así que me podéis seguir mandando camisetas y yo os lo agradeceré Empezamos con la camiseta de 2011, vemos una camiseta de Nike, vale, para este equipo peruano Con una gran franja azul oscura al medio, dos franjas que la acompañan en blanco en el frontal Y luego vemos las mangas en azul que también quedan muy muy bien con la publicidad esta en rojo Que no queda del todo mal, prefiero que haya publicidad en las mangas Yo personalmente que la haya en el centro de la camiseta que yo creo que queda bastante mal Lo que me encanta también de esta equipación es el cuello, fijaos ese cuello en pico, en blanco Creo que queda muy bien, contrasta genial en la parte frontal con el azul oscuro Y la verdad es que es una camiseta muy simple como varias que va a haber de Alianza Lima Pero la verdad es que todas me parecen bastante elegantes, bastante, no sé, sugerentes Y desde luego me gusta, también la combinación de colores azul-blanco es una combinación que me gusta Y por eso estas camisetas, como digo, son de mis favoritas de esta serie que estamos haciendo Continuamos ahora con la camiseta 2012, no me termina de convencer esta Porque son demasiadas líneas y al final lo que hacen es que mi cerebro explote y se haga un lío Luego es verdad que vemos como una especie de V a lo largo de la camiseta Como una flecha que tira hacia abajo, ¿vale? Porque las líneas como que se van haciendo más finitas a lo largo que bajan En la parte de abajo ya son líneas muy finitas, con mucho espacio entre ellas Y en la parte de arriba son más gruesas y casi apenas se ve el blanco No me termina de convencer, como digo, agradezco un montón de nuevo que la publicidad vaya en las mangas Porque una publicidad en el centro de la camiseta con todas estas líneas creo que hubiese quedado muy mal Y si os dais cuenta, el escudo de Alianza Lima no tanto Pero el Nike sí que queda un poco raro porque se le cruzan demasiadas líneas horizontales Y da la sensación de, no sé, como que no se termina de leer bien Luego vemos toda la manga en azul, creo que queda genial Y en este caso el cuello es redondo y lo encontramos en color azul, que tampoco queda mal Esta camiseta no me gusta tanto como la anterior Es verdad que es un poquito más elaborada porque tiene más chicha Pero a mí esta no me teme a convencer tanto Ya sabes que tú en comentarios me puedes decir cuál es tu equipación favorita Vamos a la temporada 2013 y esta os tengo que decir que es de mis equipaciones favoritas De estas 10 últimas camisetas de Alianza Lima Muchos me vais a decir que es una camiseta súper simple Pero es que a veces con eso vale y esta camiseta me transmite muchísima paz Vemos un tamaño de bastones bastante, bastante estándar Un tamaño normalito, con el azul como color principal La mayoría de bastones, o bueno, hay más bastones azules que blancos Lo vemos que parte desde el medio El cuello también lo encontramos en azul En las mangas también hay rayas, cosa que me encanta Y luego vemos el escudo de Alianza Lima En este caso en blanco, que queda bastante bien Sobre mitad blanco, mitad azul queda muy bien El Nike, que le meten un trazo en azul para que se distinga bien en la parte del blanco Y no sé, sobre todo por el cuello que desprende elegancia El tamaño de bastones, el tono de color Esta camiseta de Alianza Lima de la temporada 2013 es de mis favoritas Vamos a ver la temporada 2014 Y fijaos lo que os digo yo, como estropea una publicidad en la parte frontal de la camiseta Esta equipación, a mí en cuanto a template, en cuanto al tema del cuello El tema de los bastones, que haya también bastones en las mangas Me encanta, o sea, me gusta mucho más esta que la anterior Pero ya por la publicidad me deja mucho a deber Además el Nike, en este caso en lugar de ser blanco es azul Cosa que tampoco me gusta mucho El cuello este me gusta bastante Es así como mitad en azul La verdad que es un cuello bastante abierto Que tampoco juega mucho con los colores Pero aún así me gusta Y como os digo, para mí el tamaño de los bastones es el ideal De nuevo el azul partiendo desde el centro Y luego ya se va alternando entre el azul y el blanco La publicidad de cristal no me parece muy bonita Tiene demasiado detalle Demasiado, no sé cómo explicarlo Demasiadas rayas finitas y demás No me tenía de gustar También tiene demasiados reflejos y biseles y demás Por eso creo que no queda del todo bien Que podrían hacer una versión más minimalista para camisetas Y creo que quedaría mejor Pero bueno, aún así, como os digo, el template me gusta Así que ni muchísimo menos considero que esta camiseta sea fea Y es que volvemos a ver otra camiseta Totalmente lisa, sin publicidad Y queda genial En este caso la vemos en la parte izquierda Porque luego la parte del jugador Sí que tiene de nuevo la publicidad de cristal Pero bueno, nos vamos a quedar con la parte izquierda Que queda muy muy bonita Se ve un poquito simple A mí ese cuello no me gusta tanto Luego que tiene como unas franjas por ahí Detrás de la camiseta en blanco No me convence Vemos las líneas en azul Que creo que queda bastante bien Es un azul un poquito más oscuro Que casi tira al negro Vemos que en este caso el color principal es más el blanco No de la camiseta Pero sí de las líneas Porque la línea central es blanca Luego ya por la parte del escudo Por la parte de Nike Encontramos dos líneas en azul Blanco y demás Se van alternando La camiseta no tiene mucho más Pero sí que la publicidad de cristal Como son los jugadores A mí no me termina de convencer Es verdad que por la parte de las mangas Todo en azul Se queda un pelinsoso Pero como lo arreglan un poco con el cuello Pues sí que vuelven a hacer ese contraste Aunque no sé Desde luego yo me quedo Con la camiseta de la temporada 2014 Nos vamos a la temporada 2016 Y aquí vemos un cambio un poco radical Vemos una franja muy muy grande En mitad de la camiseta en azul El Nike en blanco en este caso Con ese trazo en azul Luego el escudo de Alianza Lima Bastante al medio por así decirlo La publicidad sigue siendo la misma Cristal Y luego vemos los otros dos bastones en blanco No me termina a mí de gustar esta combinación Creo que mola más Cuando son bastones más finitos Y que varios bastones Luego las mangas las volvemos a ver enteras en azul O sea que la mayor parte de la camiseta En este caso es azul Por lo menos las otras fotos que vemos Solo son los dos bastones Pues más de que se acercan a los costados La publicidad de cristal en este caso Yo creo que queda hasta mejor Porque es verdad que las publicidades Horizontales en camisetas Con líneas verticales No suele quedar muy bien No suele quedar muy bien Y bueno En este caso como la franja es tan grande Pues casi que podían haber metido El cristal en esa franja Y hubiese quedado mejor Creo que en esta camiseta Es la que mejor va a quedar la publicidad Pero aún así como digo A mí franjas tan grandes No me terminan de gustar Por eso esta de la temporada 2017 Me encanta Yo creo que esta es la que más me gusta Junto con la otra que os había dicho En este caso vemos un cambio de color Completamente distinto Un azul mucho más clarito Un azul No sé Me recuerda al azul un poco De Racing de Avellaneda No sé si a vosotros también Alguna camiseta de Racing de Avellaneda No las locales Sino alguna que suelen ser Segunda o tercera Y también a Grecia Esta camiseta me recuerda mucho a Grecia Y vemos también un cambio en las mangas Las encontramos en blanco Los costados de la camiseta Utilizan el negro Y es que el negro está más presente que nunca Porque lo encontramos también En el Nike Y en la parte de atrás del cuello El cuello por la parte de arriba Pues no tiene nada No tiene colores Simplemente pues un cuello abierto Y luego sí que la parte de atrás Pues hay como esa franja en negro Como lo hay en los costados Y en el Nike La verdad es que la camiseta me gusta Además el azul hace como un degradado ¿No? En la parte de abajo empieza más oscuro Va subiendo Lo vemos en el jugador Y como que se va aclarando No sé si es cuestión de la luz Pero yo creo que también es cuestión de la camiseta Porque lo podemos ver en la foto de la izquierda No sé Una camiseta que rompe con el patrón Que estaba haciendo Nike Para Alianza Lima Quita la publicidad Que siempre es algo que se agradece Y a mí personalmente Esta camiseta es la que más me gusta De estas 10 últimas Que estamos analizando Temporada 2018 Nike vuelve a meter el azul oscuro Y en este caso Se atreve a jugar con el dorado Lo encontramos en el Nike Y también en la franja que hay Alrededor del cuello Es verdad Que bueno La foto que tenemos De esta camiseta No nos permite ver todo Pero nos podemos hacer una idea De que bueno Pues volvemos a ver Lo que habíamos visto en años anteriores La franja principal La que sale en todo el centro de la camiseta Es azul Luego vemos dos blancas En escudo En Nike Las azules El blanco se va alternando Volvemos a ver las mangas en azul Cosa que mola Es verdad que Alianza Lima No suelo jugar mucho con las pretinas Creo que prácticamente No lo he mencionado Porque las mangas suelen ser enteras A un solo color No se juega con las pretinas Pero bueno A mí este detallito del dorado Creo que hace que quede bastante bien Lo vemos también en los números Si os fijáis en los pantalones De los futbolistas También llevan el dorsal en dorado Y me parece que queda genial No es exactamente dorado Es un color así más crema En cualquier caso Creo que queda muy bien Queda genial con el azul Ese color clarito Y por eso esta camiseta También entraría en el top 3 Más o menos De las mejores camisetas Desde mi punto de vista De Alianza Lima En los últimos años Pasamos ahora a la camiseta Que desde mi punto de vista Y esto es opinión personal Es la más fea de todo el top Volvemos a ver las mangas en blanco Creo que a lo largo De estas 10 últimas camisetas Lo hemos visto en dos ocasiones El cuello Ese no me termina de convencer Y luego A ver Yo entiendo que el patrón Tendrá su explicación Y seguramente esta camiseta A muchos os gusta Pero además es que La publicidad de banco pichincha Es bastante fea Desde mi punto de vista Es bastante fea Y el patrón este A mí es que no me gusta Hace que el Nike De nuevo No sea elegible Como ya había pasado antes Es demasiado No sé Demasiadas líneas finitas Porque vemos líneas finitas También Como en horizontal Por el patrón Ese patrón así como a rombos O exactamente No sé No sé qué figura es Pero como que se van mezclando Unos con otros Me parece bastante psicodélico Todo Y es verdad que utiliza colores Bastante sencillitos Como el azul Como el blanco Si utilizase Colores tipo naranja Rojo Mucho más cálidos e intensos Sería yo creo Incluso peor Pero bueno Esta camiseta yo entiendo Que tendrá su explicación Que lo mismo tiene mucha historia Y que a muchos os gusta Pero desde mi punto de vista Estéticamente A mí es la que menos me gusta Y vamos ya con la última La verdad es que la camiseta De la temporada 2020 Es bastante simple De nuevo le meten ahí El parche de banco Pichincha Que creo que queda bastante mal Vemos un cuello Que utilizaban Nike En años anteriores No está mal Franjas con un tamaño Bastante grande Bastante grande No llega a ser Lo que habíamos visto En la temporada esa Que era una franja muy muy grande Pero sí que es un tamaño Bastante grande La franja principal La del centro Va en azul Que es un azul de nuevo Muy oscuro Casi tirando a negro Vemos también dos franjas En blanco Donde está el Nike Donde está el escudo Y luego las mangas Sí que a diferencia De otros años En vez de ser en un único color Pues son en dos No está mal Creo que de esta camiseta Han sacado una edición en morado Que a mí me gusta más O sea las franjas azules Son en morado Y a mí personalmente Me gusta más Pero aún así el template A mí sí que las franjas grandes No me terminan de gustar La policía no me convence Pero bueno Creo que aún así No se queda una camiseta fea Ni mucho menos Y de hecho es que yo creo Que de las 10 que hemos visto Alianza Lima No tiene ninguna camiseta fea Porque son todas Bastante elegantes Hasta aquí este vídeo chicos Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar vuestro like Os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Aquí repasamos Las 10 últimas camisetas De Chevas de Guadalajara Importante que le echéis un vistazo Ponedme en comentarios Que más equipos queréis ver Seguidme en mi Instagram Que hago contenido exclusivo Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós